¡Sí! ¿Quieres verlo otra vez? ¡Venga, Claude! ¡Ven a por mí! ¡Triple! Hola, hermanita. ¿Qué te pasa? ¿Tienes pulgas? No te hagas el tonto. ¿Por qué vas con Draculaura al baile? Porque Hit se portó como Hit. Claude, sentadito y quietecito. Clase de obediencia. Aquí están mis amigas. Y aquí está mi familia. Así es como quiero que sea. Así que tú te quedas en tu sitio. ¿Entendido? Es una de mis mejores amigas. Así que como le hagas algo, cualquier cosa que le haga daño, me encargaré de que cojas la rabia. ¿Estamos? ¡Eh! ¡Esas pulgas, hermanita! Es una gran chica, pero conozco a Draculaura desde que era un cachorro. Iremos en plan, amigos. Te lo prometo. Campamento de Asustadoras de Playa Sombría. Ya te llamaremos. Hoy es el gran día, ¿eh, Cleo? ¿Gran día? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabes? Eh, nada. Es que me dan calambres pensando en nuestra actuación. Ah, sí, cierto, la actuación, yujú. Sé que no lo hemos hecho de miedo precisamente, pero se quedarán petrificados esta noche. Ya lo verás. ¿No vas a ponerte tu uniforme? Por supuesto, estaba a punto de ponérmelo. ¡Ese es el espíritu! ¡Esa es la actitud! ¡Para qué charlar si puedes asustar! ¡Ese es el espíritu! ¡Para qué charlar si puedes asustar! ¿Por qué no llevas el uniforme de asustadora? Te estoy preguntando por qué no llevas el uniforme de asustadora. El partido es esta noche. ¿No sientes escalofríos de emoción? Sí, por supuesto. Esta noche es súper importante. Una noche de alto voltaje. Tienes que dar lo mejor de ti para Cleo. Venga, ve a convierte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A convierte! ¡Hola! ¿Puedo preguntarte algo de Monstruita, Monstruita? ¿Por qué vas a ir al baile con mi hermano? ¿Te echo yo algo? ¡Oh, no! No te importará, no. Espero que no te importe. Yo no pretendía... No me importa siempre que vayáis en plan amigos. ¿No? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Amigos! ¡Nada más! Oye, llevas un nuevo collar. Te queda genial. ¡Solo amigos! ¡Oh! ¡Menudo lío! Ya no puedo seguir así. Esta noche le diré a Claude lo que siento. ¿No tienes que prepararte para actuar esta noche? ¿Para qué? Si nos vamos al campamento de Asustadoras de Playa Sombría, todo esto me da igual. Ah, vamos. No lo sabrás hasta que lo sepas. No te preocupes e intenta pasártelo bien. Fíjate. Están recaudando fondos para el equipo de fútbol. Es una buena causa. Adorable. Hola, soy Cleo. Gullia. ¿Algún mensaje? Atención, alumnado de Monster High. Va a comenzar la noche de los espíritus. ¡Estamos a punto de salir! ¿Dónde está Cleo? No suele perderse los partidos importantes. Nos está poniendo a prueba. Bah. El campamento de Asustadoras de Playa Sombría está a la vuelta de la esquina y quiere saber si somos capaces de improvisar, si podemos con lo que nos echen. Así que venga, vamos a demostrarle lo que valemos. Y ahora la capitana del equipo de natación, Laguna. Y en el equipo de baloncesto, el capitán Clockwolf. Cleo hace como si no nos viera. Es su forma de motivarnos. Demosle un poco de emoción. ¡Eh, monstruitas! No os preocupéis por el tropiezo. Estáis mejorando mucho. Seguro que lo hacéis la mar de bien en el campamento de Asustadoras de Playa Sombría. Gracias, Laguna. Oye, ¿no vas a ir a bailar con Jill? Te está sonriendo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué es todo tan complicado? Los amigos también pueden bailar juntos. Mira a Dráculaura y Claude. Vale, no es lo normal. Oye, tengo que decirte una cosa. ¿En serio? Yo también. Empieza tú. Bueno, nos conocemos desde hace una eternidad, ¿no? Y, en fin, tú eres amiga de Claudine y no quiero que nos sintamos violentos, pero... Desde que eres asustadora... Creo que sé lo que quieres decirme. Tú y yo... ¿Sí? Nos hemos hecho muy amigos. ¡Claro que quiero salir contigo! ¡Amigos! Sí, por supuesto. Tengo que irme. ¡Espera! Playa sombría, ya vamos. Invitación. ¿Denegada? Ahora todos juntos. Bueno, ¿qué tal mi hermano? No lo sé. ¿No lo sabes? No. Chicas, tenemos un problema. La taquilla de Cleo estaba abierta de par en par cuando llegué. ¡Qué raro! Y eso no es lo peor. Mirad esto. ¡Se ha dejado el pintalabios en la taquilla! No se metería ni en un sarcófago sin pintarse los labios. Hay que encontrarla. Seguro que está en el gimnasio o tomando algo. ¡Esperad! Sé dónde encontrarla. ¡Madre mía! Es peor de lo que creía. Nunca pensé que vería a Cleo así. ¿Llorando? No. Limpiando. Cleo, ¿qué te pasa? Te diré lo que me pasa, miembro fantasma. O debería decir miembros fantasma. ¿Nosotras? Me habéis arruinado el campamento de asustadoras de playa sombría. No nos han admitido. Me habéis fallado. Tienes razón. Salvo Frankie, ninguna hemos estado a la altura. Lo siento, Cleo. Te hemos defraudado. Chicas, ¿qué hacéis? Oh, se acabó. Aún podemos ir. ¿Qué quieres decir? Todos los años el campamento de playa sombría elige a un equipo de asustadoras como equipo comodín. ¿Comodín? Si un equipo consigue más de un millón de visitas en MonstruoTube, automáticamente está admitido. ¿Y tú cómo lo sabes? Yo también sé cosas. Lo pone en su web. Aún tenemos posibilidades. Gulia podría grabarnos en vídeo mientras nos espantamos con nuestros cánticos y nuestros saltos mortales. Es una gran idea. Salvo por dos detallitos de nada. ¿Cuáles? Primero, el plazo se acaba en dos días y es imposible que tengamos un millón de visitas para entonces. Segundo, lo hacemos fatal. Yo no me rindo. Monstruitas. ¡Atención! Esto requiere dedicación. Hecho. No será fácil. Desde luego. Voy a gritaros más que nunca. Buen novedad. ¡Asustadoras! Bueno, Monstruitas, allá vamos. ¡A por todas! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Playa sombría, muerte de espanto! ¡Asustadoras, asustadoras, sí! ¡Asustadoras! Solo nos quedan 999.999 para ir. Date prisa. Quiero saber cuántas visitas tenemos. Sí, anoche casi no pude pegar ojo. Me daban hasta calambres. Solo un millón de visitas y nos vamos derechitas al campamento de Asustadoras de Playa Sombría. Seguro que ya tenemos 150.000. ¿Solo lo han visto seis personas? Eso es imposible. Ayer ya teníamos una y somos seis. Yo no lo he visto aún. ¿Qué? Estaba muy liada. ¿Creéis que estos poros se cierran ellos solos? No me lo puedo creer. Oh, queridas, cuánto lo siento. Vamos, monstruitas, no podemos rendirnos. En la web ponía que el plazo se acaba a las tres de la tarde. ¿Se acabó? No se acabó. Escuchad, vosotras me resucitasteis cuando yo lo daba todo por perdido. Y ahora, como vuestra líder y alteza real de la belleza que soy, haré lo mismo por vosotras. Ahora no, Gullia, estoy inspirada. En mi clase de Pan Economía estudiamos Marketing, Cómo vender con Arte. Se pueden hacer muchas cosas para promocionarnos y que acabe siendo un vídeo viral. Confiad en mí, monstruitas. Alumnos de Monster High, nuestro equipo de Asustadoras necesita vuestra colaboración. ¡Mirad nuestro vídeo! ¡Decídselo a vuestros amigos! Bueno, no ha funcionado. Ahora no, Gullia, Frankie, ya sabes qué hacer. ¡Hecho! Solo hemos conseguido 15 visitas más. A este ritmo tendremos un millón de visitas dentro de un millón de años. ¡Oh, estar hecha una vieja cuando vaya a Playa Sombría! No ha servido de nada, Cleo. ¿Qué vamos a hacer? ¿El tiempo se nota? Estoy pensando. ¡Oh, ya lo tengo! Esperaremos a que sea noche de luna llena y entonces yo me... ¡Oh, no lo tengo! ¿Cómo podría la gente encontrar el vídeo y enviárselo a... ¡Oh! Gullia, que tripa se te ha roto. ¿Se puede poner el vídeo en la página de inicio de Monstruotube? ¿En serio? Cada vez que alguien clique en el vídeo, esa persona puede enviárselo a todos los contactos de su agenda electricizante. ¡Gullia, eres un auténtico genio! ¡Gullia, eres un auténtico genio! ¿Por qué no has dicho nada antes? ¡Gullia, está funcionando! ¡Gullia, está funcionando! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo vamos a conseguir! ¡No nos queda nada! ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no, no! ¡No puede ser verdad! ¡Gullia, salco! ¡Gullia, salco! ¡Gullia, salco! ¿Qué ha pasado? ¡No veo nada! ¿Qué pasa? Podrán participar en la competición de asustadoras de playa sombría si consiguen un millón de visitas en Monstruotube. No les queda nada. Tienen que conseguirlo antes de las tres. Ah, pensaba que era algo importante. ¿Por qué no funciona? ¡Esto es una tragedia! ¿Por qué no funciona? ¿Qué? ¡Agachaoslos de delante! ¡No veo! Vale, a ver... Aquí dice que se ha caído la página. ¿Qué? Así que nadie lo puede ver. ¡Gullia, salco! ¡Venga, venga, venga! ¡Gullia, venga, venga, venga! 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 ¡Oh, no! ¡Son las tres! No lo hemos conseguido. No me lo puedo creer. Estábamos tan cerca. Perdón. ¡Dejad paso! ¿Qué me he perdido? Monstruitas. Quiero que sepáis que estoy muy orgullosa de mis súbditas. ¿Me vas a hacer llorar? Hablo en serio. Habéis hecho un monstruoso trabajo de equipo para conseguirlo. Tenéis más espíritu de equipo que ninguna monstruita la que conozca. Y en eso consiste ser un equipo de asustadoras. No estoy llorando. Para nada. Cleo, Cleo, mira. Acaban de publicarlo en la página de Monster High. MonstruTube se ha colapsado por el tráfico que ha provocado un solo vídeo. El vuestro. ¡No puede ser! ¡Sabía que podríais! ¡Diez millones de visitas! Hemos batido el récord de MonstruTube. ¿Qué significa eso? ¿Nos han admitido? No puedo mirar. ¿Qué pone? Asustadoras de Monster High. Habéis sido admitidas en el campamento de asustadoras de Playa San Prío. Enhorabuena al equipo de asustadoras de Monster High. Que acaba de ser admitido en el campamento de asustadoras de Playa Sombría. Así se hace, chicas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No puedo creérmelo. Me voy a hacer las maletas ahora mismo. ¿Cuántos bikinis me llevo? ¿Bastará con 40 pares de zapatos? ¿Hay límite de equipaje? Enhorabuena, chicas. Me alegro mucho por vosotras. ¡Qué mona! Aullaría de la emoción. Oh, ojalá pudieras venirte. No te preocupes, amiga. Yo siempre voy a Playa Sombría en vacaciones. Mi padre dice que tiene el mejor camping submarino de todos los océanos. Esto es un alucine todas juntas. Nos lo vamos a pasar de miedo. Vale. A la de tres, chicas. Una, dos, tres. ¡Rumbo a Playa Sombría! ¿Toallas? Ah, sí. Diez pares de bailarinas, nueve botas, ocho sandales. ¿Eso es todo? Por hoy, sí. A la moda y funcional. ¡Eh, mirad eso! El autobús de Playa Sombría acaba de llegar. ¡Yuhú! ¿Estáis playeras? ¿Playeras? Sabía que se me olvidaba algo. Espero que os quede sitio para vuestros uniformes de asustadoras. No te lo tomes tan en serio. En Playa Sombría hay más cosas aparte de asustar. Sí, la Playa Norte es alucinante. Hay un lago enorme, juegos y estaremos todas juntas. Lástima que vayamos a pasar toda la estancia en la Playa Sur en la Escuela de Animadoras. ¿Toda la estancia? Todos los años la prestigiosa Escuela de Asustadoras de Playa Sombría concede el Báculo del Espíritu al mejor equipo de asustadoras. Y todos los años ese equipo acaba ganando las asustafinales. ¿Coincidencia? No lo creo. Tenemos que conseguir ese báculo. Parece ser que Monster High siempre ganaba el Báculo del Espíritu cuando éramos... ¿Buenas? Hola, chicas. Me muero por ir ya a Playa Sombría. ¡Qué ganas de darme un chapuzón! De vuelta a tu elemento, ¿no? No, yo soy de agua salada. Jill es de agua dulce, pero yo me adapto a cualquier entorno acuático. ¿Y si os canto algo? ¡No! Solo estoy calentando. ¿Qué faltaría para que fuera perfecto? Sí, un Cloud Wolf está bien. ¿Qué tal dos, tres, cuatro, cinco? ¡Me encanta Playa Sombría! Es mi sueño. ¿Qué pasa? Frankie, es el tobillo. Vas a tener que dirigir el equipo. ¿Yo? Puedes hacerlo. Todas creemos en ti. Capitán. No puede respirar. Necesita agua. Ahora que tengo el báculo del espíritu, nada podrá conmigo. Cleo despierta. ¡Hemos llegado! Chicas, bienvenidas a Playa Sombría. Es más bonita de lo que me imaginaba. ¡Eso es truizante! Cualquier monstruita puede acostumbrarse. Por fin vamos a obtener el reconocimiento y el respeto que merezco con creces. Señor cortado, tráiganos las maletas. Vosotras os alojaréis en un lugar un tanto diferente. Como Dines. Vamos, no están tan mal. Hola mamá, papá, soy yo. Me lo estoy pasando de miedo en Playa Sombría. Aunque nos hacen trabajar mucho. Como siga quitando el polvo, se me va a caer el brazo. A mí ya se me ha caído. Viernes 13 se está aprovechando de nosotras. Ningún otro equipo hace estas cosas. Murciélagos, esas chicas son de la Academia Tétrica de Vampiresas. Bah, se creen muy guays. ¿Por qué? ¿Porque son altas? Porque llevan cuatro años ganando las asustafinales y son nuestra mayor competencia. ¿Y ellas también hacen las tareas del hogar? Tranquilas chicas, Gullia y yo hemos estado trabajando en algo súper original. Más vale, porque esas tétricas harían cualquier cosa por ganar. ¡Cualquier cosa! Pero no todo ha sido trabajo. También hemos tenido tiempo de descansar en la playa mientras Cleo y Gullia preparaban nuestra coreografía. ¡Gill! ¿Te vienes a echar un partido de Monstruopolo? No puedo. Venga, chico de Aguadulce, un partido. Hacemos tan buen equipo. Es que ahora no es un buen momento. Entonces, ¿cuándo? No lo sé. No quiero hablar de ello. Vamos, Jill. Jill, ¿puedes contarme lo que quieras? No puedo contarte esto, ¿vale? No quiero hacerte daño. En la playa nos lo pasamos de muerte, pero teníamos que trabajar. Entre la creatividad de Cleo y el talento de Gullia para la física, se les ocurrió la coreografía perfecta para nosotras. Parece complicada. Exacto, Gullia. Ha sido diseñada científicamente para ganar. Solo tenemos que aprendérnosla. Hola, gatitas. ¿Qué tal os va? ¿Qué queréis? Solo queríamos desearos suerte antes de la gran actuación. ¿Algo más? ¿Esta es vuestra coreografía? Sí, es para morirse. Estamos ensayando, así que hasta luego, traidoras. Empecemos. Voy a grabarlo en el Ayatau para que mis padres lo vean. Empezaremos con una pirueta doble, luego un salto y después tres pasos hacia atrás. Todo iba de maravilla. Hola, soy Frankie, vuestra hija. Bueno, confío plenamente en nuestra coreografía. Como acabáis de ver, vamos a aplastar a esas tétricas. Ah, esperad un momento. Hola, Frankie. Solo quería decirte que aunque ya no esté en el equipo, me encantaría que ganarais. ¡Qué detalle! Estaba grabando un vídeo para mis padres. Iba a mandárselo por mail ahora, pero aquí no hay wifi. Oh, bueno, te la puedo enviar yo. Tú pásamelo. Gracias, eres la mejor. Tengo que irme, papá, mamá. Hasta pronto, deseadme suerte. ¿Queréis verla una vez más? Me lo imaginaba. Un placer para mí. ¡Otra vez! Desde arriba. Lo hacemos de muerte. Solo los tres mejores equipos serán admitidos en el prestigioso campamento de verano de Asustadoras en Playa Sombría. Y después, rumbo a las Asustafinales. ¡Nada podrá, Frankie! ¿Qué? O debería decir, miembro fantasma. Es que me he parado cuando tenía que seguir con los pasos en lugar de seguir con los pasos. ¡Gosta! Si quieres pasar el periodo de pruebas de Asustadora, ya puedes ir poniéndote las pilas. Golia, tráeme algo de beber, ¿quieres? El resto seguid entrenando. Dame ese y toma este. Me hace la cara azul. Pero si ya la tienes azul. ¡Hola, Frankie! ¿Qué tal el asustamiento? ¡Genial! ¡Por supuesto! No creo que Cleo no se haya puesto exigente. Ni autoritaria, ni agresiva, ni agruñona. Vale, pero porque quiere sacar lo mejor de cada una. Y es bueno tener objetivos. Esa vampiresa... Me llamo Draculaura y se te está quemando el hombro. Haces como si no te derritieras al verme. Pero ya verás, vendrás conmigo al baile de la noche de los espíritus. ¿Por qué me pellizcas? Se te han derretido los sesos y te crees que voy a ir contigo. Larguémonos antes de que te humillen más. ¡Qué plasta! No deja de... Pues me está empezando a gustar. ¡Buah! Que me desparasiten, porfa. ¡Ha sido terrorífico! ¡Oh! ¿Pero qué dices? Si hemos estado increíbles. Increíbles no es suficiente. Tenéis que estar impecables para ir a Playa Sombría. Tienes razón. Como siempre. Queríamos enseñarte otra coreografía que hemos ensayado. ¡Dámina L! ¡Dámina O! ¡Dámina D! ¡E! ¡J! ¡O! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¿A qué viene esto? ¿Es una broma pesada? Oh, no estamos de broma. Tu reinado sobre nosotras se ha terminado. Vamos a protagonizar el musical más importante del Instituto Cats. Ahí están las felinas más populares. Buena suerte en las asustafinales. ¿Y tú por qué sigues ahí? Acabo de empezar y nadie me toma en serio, menos tú. Y por eso yo me tomo en serio mis asustamientos. Así que yo no me voy a ninguna parte. ¿Por qué has tardado tanto? Oye, al ser la única que queda, habré pasado el periodo de prueba, ¿no? Vale, has entrado en el equipo. ¡Sí! ¡Lo retiro! Vamos, Gulia, tenemos que hacer los folletos. Vamos en busca de sangre nueva. Pruebas mañana por la mañana. Todas las monstruitas del Instituto se morirán por ser admitidas en mi equipo. Necesitamos el máximo de aspirantes. Tres mil nos valdrán de momento. ¿Lo estás apuntando? Y no permito que nadie me mire directamente, a no ser que sea para adorarme. Preparaos para rendiros a mis pies. ¿Qué? No, no lo entiendo. A lo mejor me pasé de dura. Creía que había que tratarlas con mano férrea, con liderazgo. Pero me equivocaba. La próxima vez todo será distinto, si es que hay. Próxima vez. Gulia, tengo una idea. Puedo buscar aspirantes y formar un equipo para Cleo. Lo sé, todos creen que es demasiado perfeccionista, pero esa era la Cleo de antes. Ya la has visto. Ha cambiado. Este equipo es mi legado. Lo es todo para mí. ¿Quieres ser asustadora? Solo quedan... todas las vacantes. ¡Eh, Laguna! Lo siento, estoy en el equipo de natación. Me han hecho, capitana. Supongo que vendréis a animarme. ¿Ya quieres venir al baile conmigo? No. 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 ¿No? Sí, venga, anda, iré. ¡Oh! ¡Chabusquizarte! Acabas de decirle que sí a Heath Barnes. Ha insistido hasta la saciedad. ¿Y con quién te gustaría ir? No lo sé, con alguien especial. Tierno. Atlético. Alguien como... Hola, ¿cómo lo llevas? Hola, Claude. Alguien como... ¡Claude! ¿Claude Wolf? No, pero ¿qué dices? Es el hermano de Claudine. ¿Y qué? ¿Qué? Que lo conozco desde antes de que lo domesticaran. Pero te gusta, ¿no? No es que no me guste, pero... no sé, decirte así de repente. Somos amigos y siempre va a ser así. No si te metes en el equipo de asustadoras. ¿En serio? Pues claro, te verá como parte del equipo. Vale, pero Cleo... Ha cambiado. Vale, me apunto. ¿Ayudar a Cleo? Lo siento, Frankie, pero me niego en rotundo. Entonces solo somos Draculaura, Cleo y yo. Haréis un ridículo espantoso. Vaya, mi vida social se acabó antes de empezar. Espera, si algo somos las lobas, es fieles. ¡Cabine, eres la mejor! Cleo se ha ablandado, ¿no? Sabía que recuperaría mi equipo y pensar que iba a ablandarme. Espera, ¿cómo...? Lo primero es lo primero. Ensayos todos los días y las noches y los fines de semana de ocho días las has avisado, ¿no? Bueno, la verdad es que... Fantástico, empezaremos a las seis de la mañana. Una vez más, ¡desde arriba! Monstruitas, sois el terror de cualquier entrenadora. Vais a ir a asustar a todos los actos del instituto desde ahora hasta el partido. Aunque no están a mi altura, son perfectos para vosotras. ¡Un, dos, tres y cuatro! ¡Cómate a su reina y lo tienes en el saco! ¡Y uno, y dos, y dos, y tres! ¡Cuidado con la reina que la vas a perder! ¡Mariposa, espalda, troll y braza! ¡Tenemos la victoria debajo de la manga! Esta delicada y difícil cuestión es clave para el mundo del monstruo postmoderno. Réplica de Monster High. ¡Una siete simulomas y una presentación perrosa! Quedan siete segundos. ¡Este equipo jamás será vencido! ¡Bota, bota, bota! ¡Mete esa pelota! ¿Te han dicho que los jueces de playa sombría vendrán a vernos esta noche? Creo que alguien quiere llamar tu atención. ¡Hip Burns! Ni caso. Ya podía Claude mirar hacia aquí. ¡Seguro que si hacemos una pirámide monstruosa y te pones arriba se fijará en ti! ¡Chicas, creo que no estáis preparadas! ¡Eh! ¡Uh-huh! ¡Salchichas sangrientas, fritas en su propia sangre! ¡Oh! ¡Sangre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Has sido súper fuerte! Tenías que haberte visto la cara. ¡Pam! ¡Qué humillación! Creo que ya han colgado tu vídeo en Monstruotube. ¿Cómo voy a ir al baile de la noche de los espíritus con un graciosillo como tú? Pues no vayas. Vente conmigo. Le dije a Heath que iría con él. Oye, Burns, ¿y si se viene conmigo? Eh, sí, claro, Claude. O sea, lo que tú digas. Asunto zanjado. Te recojo a las seis. ¡Vale! Vaya. Así que vas al baile con mi hermano, ¿no? Oye, Cleo, ¿estás bien? No, no estoy bien. He sido ultrajada y humillada. Mi reputación de capitán asustadora está en las catacumbas. No me puede pasar nada peor. Ya te llamaremos. ¿Firmado? Viernes 13, Playa Sombría. ¡Suscríbete al canal!